en tres grupero presentamos cristiano dal nace un borracho se me fueron las ganas de volver a enamorarme pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme hoy muere este muchacho y nace un borracho hoy en día hacer las cosas mal es bueno los que mejor amamos cada vez ya somos menos por eso hoy muere tanto detallista por amor y nace otro borracho bueno pa' tomar alcohol hoy en día ser infiel está de moda los buenos sentimientos no más nadie los valora se me fueron las ganas de volver a enamorarme pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme hoy muere este muchacho post producción roberto valentín vuelna ocho soy félix castillo televisa californias tres grupero hoy en día y hoy en día hoy en día